Si tú estuvieras aquí, más fácil sería el camino Porque así seríamos dos, aguantando el icoputismo Siempre fuimos de mala calaña, traviesos y duros Como carnes de pescuezo, si tú estuvieras aquí Más fácil sería el camino Porque así seríamos dos, aguantando el icoputismo Y un montón de malditos recuerdos Bombardean de noche mi cerebro Y un montón de malditos recuerdos Bombardean de noche mi cerebro Si tú estuvieras aquí, más fácil sería el camino Porque nos contarías un chiste, dando por culo al enemigo Siempre deprisa y corriendo, para siempre llegar tarde Siempre deprisa y corriendo, de ningún sitio a ninguna parte Y un montón de malditos recuerdos Bombardean de noche mi cerebro Y un montón de malditos recuerdos Y un montón de malditos recuerdos Y un montón de malditos recuerdos Me acuerdo tantas veces de tu madre Como tú te acordabas de la mía También recuerdo aquel mal rollo Que de marrón nos cogió la policía Espero que un día no muy lejano Nos veamos juntos en otro infierno Si tú estuvieras aquí, más fácil sería el camino Porque así seríamos dos, aguantando el hijoputismo Y un montón de malditos recuerdos, bombardean de noche en mi cerebro Y un montón de malditos recuerdos, bombardean de noche en mi cerebro Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí ¡Oh! ¿Te acuerdas cuánto se acaba el clima?